Y lo que vamos a ver en el capítulo 5 es integración en el plano complejo. Ya vimos varias cosas, límites, derivadas. Y vamos a ver también integrales de funciones de variables complejas. Pero antes de pasar a las integrales de funciones de variables complejas, vamos a ver un poco sobre integrales de línea. Y vamos a necesitarlas. Entonces vamos a ver un poco sobre eso. La idea de integrales de línea y la forma de cómo calcular integrales de línea. Bien, ustedes recuerdan la definición de una, de la integral de Riemann, ¿verdad? De hecho, aquí está en el libro. Perdón, me tengo detrás. Bueno, ustedes recuerdan la definición de las integrales de Riemann. Como les decía, se busca una partición del intervalo, que es donde se va a integrar. Luego se hace en esos pequeños rectángulos, ¿verdad? Se calcula el área bajo la curva. Luego se hace que estos intervalos, estos subintervalos tiendan, o la medida, el valor absoluto de la resta, estos subintervalos tiendan a cero. Y entonces la cantidad de intervalos tiendan a infinito y eso nos da el área bajo la curva exacta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dia? Bien, entonces tenemos esta sumatoria, ¿verdad? Tenemos esta sumatoria. Y eso me da la integral de Riemann, la integral que nosotros conocemos. Sin embargo, no hacemos esto para calcular una integral de Riemann cada vez, ¿verdad? Bueno, la idea con una integral de línea es que en este caso ya tenemos funciones de dos variables. Tenemos funciones de dos variables. Y lo que hacemos es que vamos a integrar, bueno, ustedes ya integraron funciones de dos variables antes, ¿verdad? En cálculo 2, recuerden. Sin embargo, la cosa era un tanto diferente. Para calcular una integral de una función de dos variables, lo que se hacía era que una región se partía en estos, en esta malla, ¿verdad? En estos rectángulos. ¿Recuerdan eso? O sea, la integral se hacía sobre una región. La integral se hacía sobre una región. Y luego se calculaba, se elegía un punto de cada rectángulo de estos. Se calculaba la imagen y se calculaban los volúmenes que quedaban ahí, ¿verdad? Esos prismas rectangulares de cada uno de ellos. Y luego eso nos da una aproximación del área bajo la superficie. Perdón, del volumen bajo la superficie. Bueno, en el caso de las integrales de línea, no vamos a integrar en una región. Vamos a integrar a lo largo de una curva. ¿Sí? Vamos a integrar a lo largo de una curva. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esa curva en pequeñas partes. ¿Verdad? Vamos a dividir la curva en pequeñas partes. Y Lo que se hace es que se escoge un punto, un punto en cada una de esas partes. ¿Verdad? Se escoge un punto. Y se calcula la imagen de la función. ¿Sí? Aquí la tengo. También aquí en el libro está resumido eso. Lo que se hace, ¿verdad? Sí. Tenemos una función de dos variables. Quiero hacer una partición. Bueno, en este caso se asume que la curva está parametrizada, ¿verdad? Está parametrizada. Entonces, lo que se toma son pequeños intervalos de T, que es el parámetro. Se toma, como les decía, un punto en cada subintervalo. Eso lo llamamos X asterisco sub K, Y asterisco sub K. Y se toma también los valores de, ya sea delta de Y, delta de X o de delta de S. Delta de S sería la longitud de la curva, la longitud de arco de esa pequeña parte de la curva. Aquí lo ven ustedes mejor. Yo puedo tomar delta de X, delta de Y o puedo tomar la longitud de arco. O sea que puedo hacer tres tipos de integrales que ya vamos a ver. Cada subarco le llaman en cada uno de estos. En cada subarco se toma un punto. Eso se multiplica ya sea por delta de Y, por delta de X o por delta de S. Se suman todos. Sí, se suman todos. Y luego, lo que se hace es que se toma con P como la norma de la partición. Es decir, que esta longitud de arco va a ir tendiendo a cero. Si hacemos que la longitud de arco tienda a cero, entonces tenemos las integrales de línea. Aquí tengo las definiciones. Noten la diferencia. Eso es lo que más que todo quiero que vean. Las integrales que ya hemos calculado en cálculo 2 se hacen sobre una región. Es una diferencia bastante grande porque aquí, como les decía, se partía en estos rectángulos. Se hacía una partición de estos rectángulos. En cada uno de los rectángulos se tomaba un punto, se calculaba la imagen, nos quedaba un prisma rectangular, se calculaba el volumen de ese prisma y después se sumaban todos esos volúmenes y daba una aproximación del volumen bajo la superficie. Recuerden también que se tomaba la norma como la diagonal de los rectángulos, la diagonal principal. Si hacíamos que eso tendiera a cero, la cantidad de rectángulos tendría a infinito y eso me daba la integral doble. En este caso, tomamos un punto, un punto aquí, en cada subarco. Podemos tomar, ya sea, un delta de y. Podemos tomar delta de x. O ya sea, que podemos tomar un delta de s, que sería la longitud de arco. La longitud de arco. De este subarco acá. Entonces, voy a tomar la longitud de arco. Si yo tomo la longitud de arco, entonces multiplico el valor de la función por esta longitud de arco. Aquí el valor de la función por esta longitud de arco. El valor de la función por esta longitud de arco. El valor de la función por esta longitud de arco. Y así, ¿verdad? Luego, si yo hago que esa longitud de arco tienda a cero, la cantidad de subarcos aquí va a ser infinita. Y entonces, yo voy a tener la integral de línea. ¿Sí? Integral de línea. Noten la diferencia. Entonces, se define de esta manera. ¡Estoy tranquila! ¿Puedo tener tres tipos de integrales de línea? Bueno, puedo tener tres tipos de integrales de línea. Puedo tener la integral de línea de una función g a lo largo de una curva. Ahora es a lo largo de una curva. Antes teníamos en calcados r aquí, o en una región. Entonces, a lo largo de una curva, con respecto a x, puedo hacer la integral de línea con respecto a x. Y en este caso, sería el límite cuando la norma de p tiende a cero. O sea, cuando la norma de arco tiende a cero. De esta cantidad de subintervalos, ¿verdad? En subintervalos, el valor de la función en cualquier punto de cada subarco. Multiplicado por el cambio en x. Igual en y. Sería lo mismo. Y la integral de línea de g a lo largo de c. Con respecto a la longitud de arco. Sería de esta manera. En este caso, multiplico por la longitud de arco. Que era lo que estaba haciendo acá, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes buscan, por ejemplo, un libro de cálculo vectorial. De hecho, en el libro de Thomas. Que vieron cálculo 2. Hay un poco sobre esto, ¿verdad? Hay sobre cálculo vectorial. Pueden encontrar integrales de línea. Pueden ver que una de las aplicaciones es el encontrar el trabajo realizado por una fuerza. A lo largo de una trayectoria. Y es muy importante porque solo vemos la integral a lo largo de una trayectoria. ¿Sí? Y claro, dependiendo de la trayectoria, el trabajo va a ser distinto. Es una aplicación que generalmente se da de las integrales de línea. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cómo evaluamos una integral de línea? ¿Cómo la calculamos? Porque claramente no vamos a estar haciendo el límite cuando la norma tiende a cero de la sumatoria de esto. Cada vez, ¿verdad? No, no vamos a hacer eso. Hay un método y la idea central es convertir el integral de línea en un integral de una sola variable. Un integral definida de una sola variable. Para eso, vamos a ver varios métodos, ¿verdad? En primer lugar, nos pueden dar la curva parametrizada. Es decir, que la variable x va a ser una función de t y la variable y va a ser una función de t. Y claro, nos tiene que dar el intervalo desde donde a donde va a estar t, ¿verdad? O sea, para que sea una curva finita. No, 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 una curva finita. Es decir, no existe algo. Sino que acotada. Lo que hacemos en este caso es que vamos a reemplazar la función o la variable x en la función. La función va a ser una función de dos variables, en primer lugar, la función que estamos integrando. Función de la variable x y y. Lo que vamos a hacer es reemplazar esas variables por las correspondientes funciones. Dijimos que x es una función de t y y es una función de t. Entonces, vamos a sustituirlas por esas funciones. Y las derivadas las vamos a sustituir por las derivadas de esas funciones, ¿verdad? ¿Sí? Que también la derivada de la función de arco, ¿verdad? El diferencial de la longitud de arco, perdón. El diferencial de la longitud de arco, dvs, va a tener esta forma. La derivada de x elevado al cuadrado más la derivada de y con respecto a t, ¿verdad? Elevado al cuadrado multiplicado por d de t. ¿Sí? Esto cuando nos den una curva parametrizada. Y luego, pues, simplemente vamos a hacer esto. Por ejemplo, si estamos e integrando con respecto a x, vamos a tener la integral de a a b, que son los valores del parámetro, los límites del parámetro. Sustituido cada variable por su correspondiente función con respecto a t. Y en este caso, como d de x es x' de t, o sea, la x derivado con respecto a t, multiplicado por el diferencial de t. Y esta es una integral de una sola variable, porque va a quedar una integral con respecto a t. Lo mismo si queremos derivar con respecto a y, lo mismo si queremos derivar con respecto a la longitud de arco. En este caso, pues, sí habría que sustituir dvs por su diferencial, que ya sabemos que tiene esta forma. También nos pueden dar la integral de línea, o mejor dicho, la curva definida por una función. En este caso, c va a estar definida por y igual a f de x. Claro, x tiene que estar entre dos, en algún intervalo, ¿verdad? Para que sea una curva acotada. Entonces, lo que hacemos es usar x como parámetro. x va a ser el parámetro, por lo tanto, x va a ser igual a x, pero y va a ser igual a f de x. O sea, voy a sustituir y por la función de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo me va a quedar en términos de x. Y los diferenciales, pues, d de x no cambia, ¿verdad? D de y va a ser f' de x, la derivada con respecto a x, multiplicado por el diferencial de x. Y d de s va a tener esta forma. ¿Recuerdan cuando calculaban la longitud de arco? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando calculaban la longitud de arco de una función? Multiplicaban por esto, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Cuando sea la integral de línea con respecto a la longitud de arco, el diferencial va a ser este. Y como ven, nos va a quedar una integral con respecto a x. También yo podría decir, si yo tengo esto, yo puedo decir que x es igual a t, y y sería igual a f de x, o sea, f de t, ¿verdad? También, y dejarla en términos de t. Ya vamos a ver un ejemplo. Antes de hacer los ejercicios de hoy, vamos a ver un poco de notación. Las integrales de línea pueden aparecer como una suma. Aquí me faltó... Sí, no, está bien. Una suma de integrales, de esta manera. La integral de línea de la función p, con respecto a x, más la integral de línea de la función q, con respecto a y. Entonces, lo que se hace es que se escribe de esta manera. O sea, sin paréntesis. ¿Verdad? Uno ya sabe que es una integral de línea. Y tiene esta anotación, ¿verdad? Se puede escribir así. O así, ¿verdad? Ya simplificado. También una integral de línea. Si la curva es cerrada, por ejemplo, tenemos un círculo, y se denota de esta manera. Se denota de esta manera. Ahí me falta... Sí, y la integral de línea, a lo largo de una curva cerrada, tiene esta... Generalmente se escribe así. Integral de contorno, como se le llama a veces. Bien, vamos a entender mejor esto con los ejemplos. ¿Sí? Vamos a tener un ejemplo aquí de una integral de línea en la cual nos dan ya todo parametrizado, ¿verdad? Nos dan la curva parametrizada, mejor dicho. La curva parametrizada. Y vamos a evaluar la integral de línea con respecto a X, la integral de línea con respecto a Y, y la integral de línea con respecto a la longitud de A. ¿Sí? Bien. Entonces, la función que vamos a integrar es esta. Esta función de dos variables. Acaba de mencionar que puedo calcular integrales de línea de... funciones de tres variables. ¿Está bien? Y, en ese caso, las curvas estarían en tres dimensiones. Pero, esas no van a interesar mucho porque lo que queremos es hacer integración en el plano complejo. Entonces, van a ser más funciones de dos variables. Bueno, entonces, en este caso, G es una función de dos variables que vamos a integrar y la curva está dada por X igual a 2T y Y igual a T cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, por lo tanto, la... Ah, y también la... la... T va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? T va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, la curva está parametrizada y ya sabemos cuál es la forma de calcularlo. ¿Verdad? Si queremos calcular la integral con respecto a X, pues, hacemos esto. Sustituimos todo, ¿verdad? Sustituimos todo por los correspondientes valores de X y de Y. Por ejemplo, aquí, X al cubo. Me falta... Y si sustituyo X, sería X igual a 2T, ¿verdad? ¿Verdad? Elevado al cubo. 2 al cubo es 8 y T al cubo. Bueno, aquí lo tengo. Y sustituyo X por 2T, sería 2 por 2T, 4T. Y aquí tengo Y que es T al cuadrado, que es T al cuadrado, que es T a la 4 por 4T, es 4T a la 5, ¿verdad? Y aquí tengo 2 por 2T, sería 4T, multiplicado por el diferencial de X. Y lo que tengo que hacer es derivar esto, derivar 2T, que es 2 de T. ¿Sí? Y ya tengo una integral de una sola variable que podemos hacer. Aquí está calculada la integral. Evalúo de 0 a 1, no sé por qué aquí tengo 0 a 2, pero es de 0 a 1, porque T va de 0 a 1. Sí, 0 a 1. Aquí está. Evaluada esto me da 28 tercios. 28 tercios. Esta es la integral con respecto a X. Si quiero calcular con respecto a Y, lo mismo, ¿verdad? Evalúo todo, que me quedaría exactamente igual, ¿verdad? ¿Sí? Que haría exactamente igual que acá. Al sustituir. Y lo que sí va a cambiar es el diferencial, porque el diferencial de Y ahora sería Y, la derivada de Y con respecto a T, que sería 2T de T. 2T de T, aquí lo tengo. Entonces, eso se va a cambiar. Lo demás de la función, al sustituir en la función, queda igual, ¿verdad? ¿Sí? Pero el diferencial se va a cambiar. El 2T de T. Integramos esto. Aquí este a la 4, ¿verdad? Ah, no, 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 sí está bien. Es que aquí tengo que multiplicar la T, ¿verdad? Entonces, me quedaría aquí T a la 4, y aquí 16, sí, 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 está bien. Está bien, está bien. Y me da 736 sobre 105. Por último, tenemos esta, la integral de línea de esta función, pero con respecto a la longitud de arco. en este caso, otra vez, la función, la función, bueno, pero antes de hacer, de hacer esta integral, quiero que veamos algo. ¿Cuál sería la curva? ¿Cuál sería la curva en la que estamos trabajando? Lo que podemos hacer aquí es despejar, por ejemplo, para X, me quedaría que X es igual a, perdón, T es igual a X sobre 2, despejamos para T, mejor dicho, aquí en X, T es igual a X sobre 2, sustituyo T acá, y me quedaría que Y es igual a X sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? O sea, X al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la curva Y va de, de 0 a 1, ¿verdad? Entonces, tendría, tendría esto, es una cuadrática, voy de 0 a 1, en 0, pues la función es, es 0, ¿verdad? Cuando T vale 0, X es 0, cuando T vale 0, X es 0, ¿sí? Aquí lo vemos, y cuando T vale 1, X es 2, ¿sí? en T voy de 0 a 1, pero en X voy de 0 a 2, ¿verdad? Y cuando, cuando X vale 2, X vale 1, ¿verdad? ¿sí? Porque es X al cuadrado sobre 4, entonces lo que tengo es esta curva de aquí, esa curva, a lo largo de esa curva estamos integrando. Bien, entonces hagamos la última parte, la integral de esa función, pero con respecto a la longitud de arco, ¿verdad? Con respecto a la longitud de arco. Entonces, lo que tengo es, la integral de 0 a 1 siempre, sustituyo por los valores de X y Y en la función, queda exactamente igual, pero la diferencia es diferente, aquí tengo que tener la derivada de X con respecto a T al cuadrado, la derivada de X con respecto a T es 2 elevado al cuadrado, sería 4, y tengo después la derivada de X con respecto a Y, que sería 2T elevado al cuadrado. Y aquí lo que hice fue un solo sacar factor común 4, la raíz de 4 es 2, multiplique ese 2 por todo esto, ¿verdad? Tengo aquí 6, 8 y 8. Y me queda esta integral de acá, lo que hice acá fue usar sustitución trigonométrica, ¿verdad? Sustitución trigonométrica, sería tangente, la derivada de secante, me quedaría, aquí sale de la raíz esto, me quedaría raíz de secante cuadrado, que sería secante por la forma como se escogen los ángulos. Bueno, me queda esta expresión de acá. Aquí lo que se hace es, pues simplemente, esto ya lo saben ustedes, ¿verdad? voy a dejar aquí, por ejemplo, voy a multiplicar por una secante, o saco una tangente, ¿verdad? Saco una tangente, multiplico por secante cuadrado y saco una tangente, entonces me quedaría aquí, por ejemplo, tangente cuadrado por secante cuadrado, convierto todo a secante, después hago la sustitución, uy, voy a la secante, y llego a esto. Este es el resultado de la integral, no lo escribí todo porque es bastante largo, ¿verdad? Pero llego a esto y evaluado de 0 pi cuartos me da este valor de acá, que sería el valor de esta integral de línea, ¿verdad? Entonces noten cómo lo que nosotros tratamos de hacer es llegar de una integral de línea a una integral de Riemann de una sola variable, ¿verdad? ¿Está claro esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a intentar otras técnicas. ¿Alónimo? ¿Alónimo? Bien. Todos los que votaron dijeron que sí, así que creo que estamos bien, así que vamos a hacer otro ejercicio más, otras integrales de línea siempre con respecto a X, a Y y a S, en este caso la función es esta de acá y la curva está dada por esto. En este caso la curva no está parametrizada. La curva no está parametrizada. Lo que hacemos es usar X como parámetro y X va de 1 a 8. 1 a 8. Entonces, lo que hacemos es X lo dejamos como está y Y lo sustituimos por X por la función de X. En este caso Y sería 3 medios de X a la 3 medios. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, voy a calcular primero la integral de línea con respecto a X. Entonces, sería la integral de 1 a 8 porque me va a quedar una literal aquí con respecto a X. X no cambia, entonces tengo aquí X al cuadrado. Y lo sustituyo. Tengo 3 medios de X a la... 3 medios aquí elevado al cubo. Me falta escribir eso. elevado al cubo. ¿De acuerdo? Eso me queda... Bueno, aquí tendría 3 a la 3 es 27, 2 a la 3 es 8, 1 sobre 27 octavos es 8 sobre 27, ¿verdad? Es pura argumentita. Aquí me queda X a las 9 medios, hago la resta y al final lo que tengo es 8 sobre 27 por la integral de 1 a 8, de 1 sobre X a las 5 medios de X. Nuevamente, aquí ya tengo una integral de una función de una variable. Ya puedo hacer la siguiente. Esta integral me queda así, evalúo de 1 a 8 y ya simplificado me queda de esta manera. me queda de esta manera. Ese sería el valor de la integral de... de... la integral de línea con respecto a X. Como ven, X lo estoy usando como parámetro. ¿Verdad? también puedo hacer la integral de línea con respecto a Y. Hago lo mismo, ¿verdad? Aquí me queda X al cuadrado y 3 medios de X a la 3 medios elevado al cubo porque porque otra vez me faltó elevado al cubo. Sí, elevado al cubo porque aquí Y es elevado al cubo, ¿verdad? Entonces, como Y es 3 medios de X a la 3 medios, obviamente lo elevó al cubo. Esto sería, esto me quedaría otra vez 1 sobre X a la 5 medios, ¿verdad? Me quedaría exactamente igual. Lo que sí cambia es el diferencial porque ahora lo que tengo que escribir es el diferencial de Y, o sea, la derivada de Y con respecto a X, ¿verdad? ¿Qué sería 3 medios? X a la 1 medio. Acá lo tengo, 3 medios de X a la 1 medio por D de X. Aquí, al hacer esta operación, ¿verdad? X a la 1 medio sobre X a la 5 a medios me queda 1 sobre X al cuadrado. Y aquí también simplifico 3 con 27 y 8 con 2 me queda 4 con 9. hago hago esta integral y me queda que es igual a 7 sobre 18. Otra vez, estoy usando X como parámetro. También puedo hacer la integral de línea con respecto a la longitud de arco. Nuevamente, sustituyo por Y por la función de X ¿verdad? Así. Y me va a quedar otra vez lo mismo, ¿verdad? 1 sobre X a la 5 medios. Lo que sí va a cambiar es el diferencial. No sé por qué escribir dos veces esto. Lo que sí va a cambiar es el diferencial de S, que en este caso va a ser raíz de 1 ¿sí? Recuerden cuando tenemos ahí sería raíz de 1 más la derivada de X la derivada de Y con respecto a X elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener raíz de 1 más la derivada de Y con respecto a X que es 3 medios de X fíjense que en la derivada en la integral con respecto a Y me equivoqué en la derivada y es 9 cuartos ¿sí? La derivada aquí bajo el 3 medios sería 9 cuartos X a la 1 media ¿de acuerdo? Me equivoqué y tengo que corregir eso. es solamente aquí 10 9 cuartos ya me quedaría 2 tercios me quedaría aquí 2 tercios ya lo voy a corregir eh lo voy a corregir de una vez sería 2 tercios y el resultado ¿no? 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 28 sobre 243 Voy a verificar ustedes luego O algún Programa En Texas Bueno aquí Entonces D de S va a ser raíz de 1 más 9 cuartos de x a la 1 medio Elevado al cuadrado Y 9 cuartos pues sería Elevado al cuadrado sería 81 sobre 16 Y x a la 1 medio Elevado al cuadrado Es x ¿Verdad? Raíz de x elevado al cuadrado Es x Y bueno sobre x a la 5 medios Bueno aquí lo que hice fue Solamente hice un esbozo Porque también queda bastante largo Lo que hice fue hacer x Igual a u cuadrado Lo tanto de x es igual a 8 novenos de u De u A sustituir aquí por 4 novenos u cuadrado Me queda 9 cuartos De u cuadrado 9 cuartos de u cuadrado Bueno O Me O Sí, bueno, aquí creo que también en este cambio de variable porque aquí lo que quería era eliminar esto, entonces no, aquí tengo que sustituir por 16 sobre 81 16 sobre 81 16 sobre 81 tengo mal este coeficiente también tengo mal este coeficiente pero bueno lo que traté de hacer aquí fue eliminar esta raíz eliminar esta raíz que tengo u cuadrado entonces me va a quedar aquí u a la 5 todo lo demás no es coeficiente si tengo que corregirlos y aquí voy a tener raíz de 1 más u cuadrado sí, raíz de 1 más u cuadrado entonces lo que quiero hacer aquí es utilizar también sustitución trigonométrica tengo que corregir los coeficientes porque aquí lo que tengo que hacer es 16 sobre 81 para que se me cansele también los límites de integración estarían malos porque como tengo mal el cambio de variable entonces tengo que corregir esto pero lo que hice fue tratar de después usar sustitución trigonométrica al usar sustitución trigonométrica y todo el resultado que queda es 0.61 1.473 que al final lo que hice fue calcularlo con con Wolfram porque es que también quedaba demasiado larga me quedaba una integral recuerda ustedes el caso cuando tenían secante impar y tangente par que había que aplicar ahí interacción por partes bueno en este caso me quedaba que es el mismo ¿verdad? cosecante impar y tangente y cotangente par entonces había que aplicar interacción por partes después hacer un gran proceso y hacer como una ecuación ahí con las integrales ustedes recuerdan eso ¿verdad? es bastante largo hacer ese tipo de integrales y lo peor es que me quedaba una cosecante a las 5 entonces es demasiado largo por eso lo hice así y el resultado es este pero también quiero enseñarles dos formas más de hacer esta integral de línea o sea lo difícil aquí es calcular esta integral ¿verdad? pero hacer la transformación como ven no puede estar no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto ¿verdad? 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 no está claro la mayoría dijo que no ¿qué parte no está clara? si me pueden ayudar por favor o sea la parte de la transformación o la parte de resolver la integral muy bien muy bien lo que hago es lo que hago es nuevamente sustituir ¿verdad? 5 medios entonces por eso lo escribí de un solo ¿sí? esa función nos va a quedar igual en los tres casos ¿verdad? lo que cambia es el diferencial el diferencial es y aquí lo tengo la raíz de uno más la derivada de x la derivada perdón de y con respecto a x elevado al cuadrado por dbx ¿cuál es la derivada de ¿dónde está? la derivada de y con respecto a x la derivada de y con respecto a x es nueve cuartos de x a la un medio ¿de acuerdo? nueve cuartos de x a la un medio entonces como eso tengo que elevarlo al cuadrado yo tengo nueve cuartos de x a la un medio al cuadrado eso sería ochenta y uno sobre dieciséis eso es a la un cuadrado y x a la un medio al cuadrado es x entonces me queda uno ochenta y uno sobre dieciséis x y ya está eso sería el diferencial multiplicado por ddx eso es dds dds es todo esto ¿sí? y ya está ¿verdad? no sé si está si ahora está claro excelente 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 en el caso ya para hacer la integral como les digo ahí sí tengo un error en aquí entonces tengo que corregir ese error ¿verdad? las interoperaciones están malos esto está malo esto es a lo que quiero llegar y usar sustitución trigonométrica y de hecho eso fue lo que hice pero si aquí está mal escrito bueno otra forma de ver esto es que ustedes pueden escribir pueden parametrizarlo ¿verdad? pueden parametrizarlo con t si quieren por ejemplo pueden hacer que x sea igual a t y como y es igual a 3 medios de x a la 3 medios ¿sí? aquí como x es igual a t entonces y sería 3 medios de t como x es igual a t t a la 3 medios entonces aquí yo tengo parametrizada a la curva y yo puedo usar lo que usé antes ¿verdad? sustituyo todo por t ¿sí? donde aparece x escribiría t aquí sería t cuadrado aquí sería 3 medios de t a la 3 medios pero llegaría a lo mismo ¿verdad? aquí tendría 1 sobre t a la 5 medios eso me quedaría y también al hacer el diferencial que en este caso sería la raíz de la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado me quedaría igual porque la derivada de x con respecto a t en este caso sería 1 elevado al cuadrado pues sería 1 y la derivada de y con respecto a t sería 9 cuartos de t a la 1 medios que elevado al cuadrado me quedaría 81 sobre 16t por d de t y orden si usara esta parametrización ¿sí? ¿está claro esto? ¿está claro? es otra forma de verlo lo que pasa que aquí en el ejercicio lo que hicimos fue usar x de un solo ¿verdad? x era el parámetro pero aquí lo cambié por t entonces como lo sientan más cómodo si quieren usar x de un solo o quieren cambiarlo por t no hay ningún problema ¿está claro? excelente excelente e incluso les quiero enseñar otra parametrización para que nos quede más fácil ¿sí? lo podemos parametrizar de una manera diferente y aquí la tengo escrita lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que x va a ser igual a t cuadrado ¿sí? x es igual a t cuadrado por lo tanto si x es igual a t cuadrado y va a ser igual a tres medios de t al cubo ¿por qué? si x es igual ¿dónde está? si x es igual a t cuadrado al sustituir aquí por t cuadrado t cuadrado elevado a la tres medios me daría valor absoluto de t a la tres pero como ya vamos a ver que t tiene que estar entre uno y dos raíz de dos es positivo entonces sería tres por t a la tres ¿de acuerdo? entonces al final y me quedaría tres medios de t a la tres aquí lo tengo nuevamente si yo hago x igual a t cuadrado esto por conveniencia ¿verdad? no lo busqué así x igual a t cuadrado si x es igual a t cuadrado entonces al sustituir por t cuadrado aquí me quedaría t cuadrado a la tres medios sería valor absoluto de t pero como los valores de t van a ser positivos entonces sería t t al cubo ¿sí? t al cubo entonces me quedaría tres medios de t al cubo acá lo tengo ahora los valores de de t van de uno a dos raíz de dos o raíz de ocho ¿verdad? de raíz de ocho ¿por qué? porque como como x va de uno a ocho entonces claro t tendría que ir de raíz de uno a raíz de ocho o sea de uno a dos raíz de dos o raíz de ocho en esto ¿sí? entonces ¿cómo me quedaría integral? me queda de la siguiente manera como está parametrizado de esta manera yo tendría que sustituir aquí por x que es t cuadrado me quedaría t a la cuatro y aquí tendría que sustituir por y que es tres medios de t al cubo me quedaría veintisiete octavos de t a la nueve aquí el diferencial sería la derivada de x con respecto a t al cuadrado sería dos t elevado al cuadrado más la derivada de esta al cuadrado la derivada de de y es nueve medios de t al cuadrado ¿verdad? y eso lo va al cuadrado por lo tanto la integral nos queda ya transformada ¿verdad? ¿sí? aquí me quedaría aquí sacaría factor común cuatro ¿verdad? por lo tanto me queda ochenta y uno sobre dieciséis acá ¿qué es nueve cuartos al cuadrado? por eso lo tengo así saco factor común también t ¿verdad? aquí tendría t a la cinco tendría un cuatro ¿verdad? perdón un dos porque saco factor común cuatro ¿verdad? este cuatro de acá y aquí pues lo multiplico por cuatro divido por cuatro y ¿sí? se me quedaría t a la cinco sobre t a la nueve sería t uno sobre t a la cuatro ¿verdad? se me queda aquí sobre t a la cuatro y aquí tendría ocho sobre veintisiete pero multiplicado por este dos sería dieciséis sobre veintisiete y aquí hago después u igual a nueve cuartos de t luego se cambio de variable ¿verdad? después hago el cambio de variable tangente y en este caso lo probé y me queda más fácil la integral llego a llego a algo así como yo lo tengo llego a un coseno de teta sobre seno a la cuatro de teta que es un cambio de variable simple porque tendría que sustituir u igual a seno y la derivada es coseno entonces me quedaría bien fácil de esta manera y el resultado es el mismo ¿verdad? el resultado es el mismo entonces lo que quiero que vean es que podemos usar incluso alguna parametrización que nosotros quizás veamos que nos va a quedar más fácil el ejercicio ¿verdad? no sé si esto está claro excelente entonces así se hacen las integrales de línea vamos a ver algunos ejercicios más por ejemplo este que está escrito en la otra en la otra notación que les dije ¿sí? p de de x más q de de y ¿verdad? solamente que en este caso la curva va a ser esta la curva va a ser esta ¿sí? ¿qué pasa? ustedes van a ver bastante cuando cuando hacen integrales de línea en algún libro que tal vez dice es una curva suave a trozos por ejemplo yo podría tener una curva más o menos así es una curva suave a trozos o por partes porque de acá a acá es una curva suave de acá a acá es una curva suave de acá a acá es una curva suave y de acá a acá es una curva suave claro no es suave en este punto de aquí ni en este punto ni en este punto en todos esos puntos lo que pasa es que la derivada no existe ¿verdad? y cuando hablamos ya cuando hablamos por ejemplo de la derivada es una función paramétrica ¿verdad? no existir entonces ¿qué hacemos en este caso? lo que hacemos es usar el hecho me parece que aquí lo tengo cuando yo tengo una curva suave a trozos o por partes por ejemplo si tengo que c es una curva que está formada por las curvas c1 y c2 estas dos curvas son suaves quizás la curva en general no es suave quizás sí quizás no pero si está formada por esas dos curvas suaves yo puedo dividir la integral en dos partes como cuando dividíamos una integral de una sola variable que estaba en un intervalo lo partíamos el intervalo en dos partes y evaluábamos la integral en un intervalo luego en otro intervalo cuando no era continua ¿se acuerdan? y después se sumaban las dos las dos integrales lo mismo vamos a hacer acá vamos a calcular la integral en esta curva luego la integral a lo largo de esta otra curva y sumamos las dos integrales y eso me va a dar la integral a lo largo de toda la curva en este caso es lo que vamos a hacer en este caso es lo que vamos a hacer y vamos a primero calcular la integral a lo largo de esta de esta curva suave hasta llegar acá que aquí ya no es suave como ven hay un pico luego a lo largo de esta curva y luego a lo largo de esta curva luego vamos a sumar las tres integrales ¿sí? bien entonces si vamos a lo largo de esta curva vemos que el valor de x es constante x es igual a menos uno quien varía es y ¿sí? quien varía es y pero x es igual a menos uno entonces ¿qué pasa? cuando yo sustituyo acá x es igual a menos uno entonces yo voy a tener aquí dos por menos uno y pues sigue siendo y ¿verdad? y el detalle es que de dx la derivada con respecto a x como x es constante ¿sí? es cero ¿de acuerdo? es cero por lo tanto solamente me queda bueno todo esto sería cero esta parte de acá sería cero a lo largo de esta curva ¿sí? como ven no hay cambio en x pues x no cambia te de x entonces es cero la derivada ahora si vamos a lo largo de esta curva ah pero me falta aquí ¿verdad? aquí sustituyo en esta otra parte del de la intera sustituyo x que es menos uno es constante y que es variable ¿verdad? por la diferencial de y que y sí cambia ¿verdad? se lo queda así queda de esta manera luego bueno esto a lo largo de a lo largo de esta curva ¿verdad? y como estamos integrando con respecto a y y vamos de dos a cero noten que eso eso es importante porque vamos de dos a cero no vamos de cero a dos la dirección la ven ustedes acá ¿sí? la dirección la ven ustedes acá generalmente en las interiores de línea va a haber una dirección cuando yo hice la la figura de la curva sobre la que estábamos integrando en la primera la primera que la hice bueno me faltó escribir hacer ahí la flecha ¿verdad? ahí se está aquí la flecha va así porque iba de cero a uno t entonces iba en esta dirección eso es importante es muy importante entonces aquí vamos de dos a cero en y porque estamos integrando con respecto a y aquí estamos integrando con respecto a y todo esto se nos hizo cero recuerda bien ahora vamos en la siguiente curva en la siguiente curva Luis enja Luis este podríamos solo cambiarle el signo al integral y cambiar los límites de integración también ¿verdad? sí también se puede pueden hacer eso no hay problema pueden escribirlo de cero a dos pero tienen que multiplicarlo por menos uno exacto es equivalente muy bien luego pero lo pueden dejar así también bien la siguiente curva vamos en x ¿verdad? a lo largo del eje x en este caso el cambio en y es que no hay ¿verdad? el cambio en y es que no hay y es constante y es cero y es cero entonces aquí voy a tener dos por x que x pues va a cambiar entonces una variable y es igual a cero por d de x aquí me faltó escribir d de x ¿verdad? d de x más en este caso la derivada con respecto a y es cero porque y es cero siempre no cambia entonces la derivada es cero es constante entonces la derivada es cero y aquí también y es cero entonces todo esto es cero entonces solo nos queda esta partecita de acá y estoy integrando con respecto a x por lo tanto los rímenes de integración tengo que escogerlos en x los rímenes de integración irían de menos uno a dos en x y por último en esta última parte de acá en esta última parte de acá voy de en este caso x es dos otra vez x es constante ¿sí? entonces sustituyo aquí por me quedaría dos por dos más y pero como x es constante x es igual a dos la derivada es cero y entonces t de x aquí sería cero aquí tengo entonces dos por y en la otra parte que no lo escribí aquí el dos ¿verdad? es lo malo ahí aquí dos ¿verdad? x es igual a dos multiplicado por y t de y entonces aquí tengo déjenme arreglarlo aquí de y por lo tanto aquí sería simplemente y al cuadrado y esto de 0 a 5 sería 25 esto es cero menos 2 al cuadrado es 4 yo doy 2 entonces esto es menos 2 esto es 4 menos 1 menos 2 más 3 es 1 más 25 aquí esto me da 26 ¿de acuerdo? entonces pero ustedes dirán ah bueno aquí convenientemente nos quedó todo en términos de y aquí nos quedó todo convenientemente en términos de x y aquí otra vez todo en términos de y ¿qué hubiese pasado si aquí de dx por ejemplo hubiera sido 0 nos hubiera quedado una x ahí bueno en ese caso yo tendría una función y tendría que sustituir y por por la función pero ya vamos a hacer eso lo que quiero saber es si está claro este ejercicio que acabamos de hacer a ver está claro ¿están ahí muchachos? sí muy bien muy bien excelente entonces vamos a hacer otro en el que en este caso en este caso pues tengo esta curva y igual a x al cuadrado y de 0,0 a 1,1 hay varias formas en que nos pueden dar esto ¿verdad? la curva en este caso pues nos dan que es x al cuadrado y como nos dan de 0,0 a 1,1 entonces la dirección es es esta como les digo la dirección es muy la dirección es esta entonces tengo que evaluar esta integral en esta curva ¿verdad? entonces voy de lo que hago es sustituir las y por x ¿verdad? lo que voy a hacer es dejar todo en términos de x entonces y voy a sustituirlo por x entonces aquí me quedaría x cuadrado por d de x ¿verdad? estoy usando x como parámetro y aquí tengo x por la derivada de y con respecto a x que sería 2x de x otra vez me falta escribir aquí pero bueno aquí si tengo bien la suma aquí es 2x ¿sí? entonces tengo el diferencial de y que es 2x de dx y está ¿verdad? quedaría esta integral esto es x al cubo al lado de 0 a 1 esto es igual a 1 ¿sí? al lado de 0 a 1 ¿sí? entonces cuando cuando no es 0 el diferencial es porque tengo una función entonces lo que hago es sustituir y por esa función ¿verdad? y eso es todo y sustituir el diferencial de y por la derivada de esa función y eso es todo también tengo aquí una integral a lo largo de una curva cerrada que ya saben que se escribe de esta manera ¿sí? tengo esta curva aquí del ejercicio 28 tengo primero x al cuadrado y luego tengo raíz de x noten la dirección ¿sí? muy importante la dirección lo que voy a hacer es primero ir a lo largo de esta curva y luego a lo largo de esta y bueno gracias entonces voy primero a lo largo de esta curva y luego a lo largo de esta gracias Denise bien entonces voy a calcular primero la integral a lo largo de esta curva que va a llamar c1 y en este caso bueno voy a usar x como parámetro entonces voy a sustituir aquí ya sé que esta curva en esta curva está por y igual a x al cuadrado entonces sustituyo y aquí por x al cuadrado al sustituir y por x al cuadrado me queda x a la 4 en este caso entonces me queda x al cuadrado más x a la 4 d de x menos 2x por y que es x al cuadrado y el diferencial de y como y es x al cuadrado sería 2x d de x ¿verdad? eso es todo me queda esta integral aquí quedaría x al cuadrado x a la 4 menos 4x a la 4 ¿verdad? entonces eso es 3x a la 4 menos 3x a la 4 hago esta integral y me queda que es menos 4 sobre 15 ahora hago la otra parte de la curva cerrada que es esta de acá en esta dirección entonces sustituyo y por raíz de x y raíz de x al cuadrado sabemos que es x aquí voy a tener 2x por y que es raíz de x multiplicado por la derivada de y que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x por d de x se cancela esta raíz de x se cancela el 2 solo me queda x y esa x se va a cancelar con esta de acá ¿verdad? y solo me queda la integral de de 1 a 0 noten porque como venimos en esta dirección voy de en x voy de 1 a 0 en y también pero nos interesa ahorita en x voy de 1 a 0 y aquí tengo un momento esto bien entonces la integral de 1 a 0 aquí me quedaría menos un tercio ¿verdad? por lo tanto la integral a lo largo de la curva cerrada sería la suma de estas dos integrales o sea menos 4 sobre 15 menos 1 sobre 3 y eso me da menos 3 quintos hay una propiedad importante y es que si yo cambiara la dirección ¿sí? si yo aquí me iría en esta dirección y luego en esta el valor que me va a dar va a ser positivo aquí cambiaría el signo cambiaría el signo y así con cualquier integral de línea cambiaría el signo por ejemplo en esta integral de acá que me dio 1 si yo cambiara la dirección me daría menos 1 aquí si yo cambiara la dirección me daría menos 26 ¿sí? y lo pueden comprobar por último tengo un ejercicio acá que está escrito en esta en esta notación pero está la curva de forma paramétrica y hacemos lo mismo sustituimos x por su correspondiente valor que por su correspondiente valor y las derivadas respectivas ¿verdad? entonces aquí tendría menos como y al cuadrado esperen aquí tengo tengo mal esto creo que aquí y igual a me equivoqué acá aquí es menos como es t al cubo al cuadrado aquí sería t a la 6 ¿verdad? déjenme lo que regla entonces aquí tendría 4 t a la 6 así sería y la integral de 4 t a la 6 pues es 4 séptimos de t a la 7 a ver 0 a 2 ¿cuánto me da eso? 512 sobre 7 si si ahí tuve ese pequeño error bueno entonces aquí sería t al cubo elevado al cuadrado multiplicado por menos 1 ¿verdad? por la derivada de x con respecto a t sería 2 d de t más ¿cuánto me da ese paréntesis? voy a escribir así aquí tendría luego x que es 2t no sé por qué lo tengo elevado a la 4 creo que lo que hice no eso está malo también lo siento muchachos no sé por qué escribí eso aquí es 2t x x es 2t y es ah ya 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 sé ya sé por qué es no sé si ya lo vieron es que tengo es que escribí de un solo escribí de un solo 2t por t al cubo porque es x por y sí ahora sí entonces ahora sí está bien entonces si es 2t a la 4 por la derivada de y con respecto a t que es 3t cuadrado de dt ¿sí? luego me quedaría esto y que sería esto ¿verdad? y bueno ya saben calcular es integral que da 512 sobre 7 pero el punto es que sustituyo y por su correspondiente valor ya dado en términos de t x también por su correspondiente valor dado en términos de t el diferencial pues derivo a x con respecto a t y el diferencial de y también derivo y con respecto a t eso es todo no sé si está claro todo esto ¿está claro todo? bien muy bien entonces eso quería que viéramos hoy integrales de línea que nos van a nos van a servir más adelante ¿verdad? como ven vimos varias formas de calcular integrales de línea cuando la curva está parametrizada cuando no que nosotros podemos parametrizar la curva parametrizarla de la forma que nosotros queramos todo eso ¿verdad? entonces eso es todo por la clase de hoy ¿verdad? 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 ¿verdad?